Hoy a la mañana, no, quedate, quedate acá. Bueno, no, 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 no. Hoy a la mañana, lo que me pasa, no te puedo contar lo que me pasó, es cómo me levanté hoy a la mañana. ¿Por qué? No, recordando a mi viejo. ¿Qué pasó? ¿Homenaje? Dolor en el riñón. ¿Sí? Son los cólicos renales. Yo me acuerdo que mi viejo sufría, era como que estaba en la cama, un amigo que se llama Sebas, del interior, bueno, él no se sabe expresar bien, pero más o menos, lo que me contaba era que también tenía dolor, que quería que lo golpeen acá, para sacar el dolor del riñón. Y lo que me cuentan, yo no lo sufrí nunca, un cólico renal, pero tengo recuerdo de mi papá, que sufría, estaba en la cama tirado, revolcándose, y fue al baño, empezó a tomar líquido y demás, porque puedes tener arenilla, dicen, y hay que sacarlo. Sacó una, hizo pis, le salió una piedrita, como un grano de arroz con puntas. Exacto. Bueno, se desmayó, juro que caí, y salió, y salió, quedó desmayado en el baño. Es terrible. Lo digo en serio. Son cólicos, muy agudos. En cuanto a la alimentación, porque también tengo un amigo que me dijo que él lo solucionó con algo. Sí, hay, desde la alimentación, a ver, se pueden prevenir y también mejorar. Si tenés un cólico, ¿qué podés? A ver, los cólicos, son cálculos, los cálculos en realidad son piedras, estamos hablando de cálculos renales, que son piedras que se forman por calcio, por minerales, y a veces también por grasa. Es un proceso lento esto, pero este proceso lento de formación, cuando empieza a agrandarse la piedra, lo que hace es obstruir el conducto. Ah, y eso es lo que duele. Por eso el cólico. No puede pasar el pico. No puede pasar, entonces obstruye el paso, y eso es lo que causa el dolor tan agudo. Hay que pulsarlo, o deshacerlo, o lo que sea. Hay que pulsarlo, o a veces operar. ¿Hay remedios caseros que funcionan? Hay alimentos caseros, vamos a darle a la señora al señor, que hay mucha gente que sufre de esto, alimentos muy caseros y muy prácticos. A ver, en primer lugar, muy bien lo que hacía de tomar agua, porque el agua lo que hace es limpiar el riñón, ¿está bien? Entonces hace que esto fluya y pueda salir la piedrita, o la arenilla, a veces la arenilla. Entonces tenemos la barba de choclo, ¿escucharon hablar alguna vez de la barba de choclo? Bueno, la barba de choclo se hierve, se hace infusión, y es un muy buen diurético. Todo lo que es diurético, natural, señora, señor, no tome ningún diurético, o sea, con pastillitas, sin ningún remedio, sino siempre natural. Esto es un muy buen diurético y tiene que tomar varias tazas en el día. ¿Cuántas tazas? Por lo menos cinco tazas de barba de choclo. A mi amigo Sebastián, yo te cuento esto, porque yo se lo hacía directamente. Sí, porque tanto dolor lo dejó toda la familia y yo me hice cargo y dije, bueno, lo voy a cuidar. Entonces, directamente, poníamos cuatro barbas de choclo, esto es lo que viene abajo de la chala, la barba de choclo, agua, dos centímetros, infusión, se hacía hervir, y después se deja enfriar, se filta y se tomaba frío, y queda de color oscuro. Claro, queda más oscuro que esto, pero es un muy buen diurético. Así que, esto hay que tenerlo siempre a mano, es fácil de preparar, sí, lo encontrás, o sea, comprás los choclos y listo, ya lo tenés. Bueno, bien, perfecto. Otra cosa importante es el perejil en esto. El perejil es un gran diurético, también haces una infusión. Lo que haces con el perejil, si no tenés ganas de hacer infusión, lo pones en remojo solamente en el agua, aunque no sea agua caliente, no importa, y lo tomás como jugo, como agua. Tiene un sabor, a ver, no tiene sabor fuerte, es un sabor suave, y se puede tomar tranquilamente. Esto también es un muy buen diurético y el perejil ayuda a poder arrastrar esta arenilla del riñón. Muy bien, buenísimo. Otra cosa importante, desde la alimentación. A ver, ¿qué tenemos como, digamos, jugos o como alimentos naturales? La cebolla, ¿sí?, que se puede consumir. Esto es para evitar. Para evitar y para poder arrastrar, en realidad, esto que está ahí obstruido. En el peor de los casos, el médico te va a decir, bueno, habrá que hacer una endoscopía y sacar o una lámpara. Pero para evitarlo desde la alimentación. Con los alimentos naturales podemos hacerlo. Una cosa importante, cebolla, palta. La palta tiene una sustancia muy buena que ayuda, y además es muy grasosa, ¿sí?, y un ácido graso muy bueno que va a ayudar también a arrastrar. Jugo de limón, todos los días, ¿sí?, a la mañana te tomás un vaso de jugo de limón. Un vaso. Sí, sí, sí. Un vaso, una copita de jugo de limón, puro. Yo sé que no es muy agradable, pero buenísimo. Serían tres limones para convertir un vaso, ¿sería? No, menos. O sea, un limón y medio. Claro, depende del limón si es jugoso, ¿no? Y manzana, siempre tenemos en casa manzana, bueno, todos los días comes una manzana, a ver, vos te levantás, te tomás el jugo de limón, haces un desayuno light, saludable, y después comes media mañana una manzana, pero todos los días sin olvidarte. Esto es muy importante, hacerlo durante cinco días, hasta que empiece a eliminarse la piedrita o la arenilla. Bueno, una cosa importante para redondear lo de los cálculos, la gente que toma gaseosa, tener mucho cuidado porque la gaseosa contiene oxalatos, esta sustancia también puede producir cálculos renales. No a la gaseosa para la gente que tiene problemas de riñón o cálculos renales, ¿sí? Bueno, muy bien. A ver, tengo algunos, hay algunos mitos, ¿eh? Sí, tenemos mitos. Sí, sí, claro.